¡Hola gente! Hoy ya tenemos una nueva aventura, estamos yendo a Antioquia Un lugar que he intentado ir tres veces con esta nena de acá Pero siempre nos ha pasado algo Primero se fue la luz y no pude sacar el carro de la cochera Después el carro se me logró en medio camino Pero hoy es la tercera de la avencida Así que vamos a ir a pasar un full day, un día completo a Antioquia Para que se escapen de Lima y puedan disfrutar con familia Porque pienso que el lugar es bien, bien tradicional Bien tranquilo, bien lindo para escucharnos del buizo de la ciudad Y lo puedan pasar en familia, con pareja, menos con tu ex Antioquia está más o menos a una hora y media de Lima Estamos saliendo para el camino a Cineguía Más o menos ya estamos saliendo de La Molina Hay bastantes formas de llegar Primero en tu auto privado Estamos viendo esta vez en mi carro Después también hay formas de llegar en transporte público Vamos a averiguar y les cuento todo Vamos a ver cuánto se demora, les recomiendo salir temprano Y sobre todo ahorita es importante Que lleven un poco de abrigo Porque ya saben que en la sierra empieza a ser un poquito más de frío Vamos a ver si es cierto Si todavía podemos ir con Shorty Polo Porque la verdad yo soy en Shorty Polo Guadaluquía es un pequeño pueblito en Guadaluquí que se volvió conocido Porque todas sus calles son muy pintorescas Un artista fue y pintó todas las calles, las plazas De una forma bien peculiar Con colores, florcitas, todas las casas, todas las portadas Y eso ha hecho que Antioquia se vuelva conocido Así que todo el mundo va más para ir a tomar las fotos Bueno gente vamos como unos 30 minutos desde que salimos de la Polina Hemos hecho una parada para comprar un poco de provisiones, un poco de frutita Porque he visto bastantes puestos como que de frutas en la calle En Antioquía no hay cajeros Así que les recomiendo que lleven efectivo por si acaso Hay un restaurante, o sea un restaurante como turístico Y los demás son pequeños restaurantes Así que no sé si todos aceptan tarjeta Así que les recomiendo llevar efectivo Bueno gente, este es el ingreso a Antioquía Acá hay un pequeño puente colgante Que lo vemos acá, vamos a hacer un poquito de zoom Vamos a conocerlo un poco Entonces una de las primeras cosas que pueden hacer Es pasar por ese puente, se ve súper divertido Caminas aquí a la derecha Y llegas a la plaza Que es como el centro, súper chiquito la verdad Y tienes una zona de donde puedes estacionar Bueno gente, después de más o menos una hora y media Hemos llegado a Antioquía Eso sí, el camino está destruido Les tengo que decir que la verdad El camino está muy muy dañado Había una combi que venía delante nuestro Eso debe ser un tagada Porque había huecos enormes Pero bueno, ya estamos acá Y hay que pagar 5 soles por estacionamiento Lo cual me parece un poco extraño Pero bueno, 5 soles los fines de semana Y los días de semana no te cobran Pero bueno Pero vamos dos cuadras Me gusta, me gusta Está súper tranquilo Las caídas, las caídas como de piedra Todas las casas pintadas Miren este halcón, está cool Bueno gente, en Antioquía no hay muchos restaurantes De hecho el único restaurante turístico Digamos, es el que está en la plaza Que está acá Vamos a ver qué tal está Y después me han dicho que por ahí hay unos menús Pero bueno, vamos a probar de acá Miren gente Estamos en el único restaurante de Antioquía Hay cabrito, seco, arroz con pato, chancho, camarones, brose Pero creo que estamos en Veda Y todo lo que tiene X no hay Creo que estamos en Veda de camarones No me equivoco Pero bueno, la caída es reducida Pero en realidad es lo único que hay acá Porque los restaurantes de afuera son como que más chiquitos Como menús Este es el único restaurante que podemos encontrar acá ¿Dónde estamos? ¿Qué dice ahí? Es la cuñadita de Antioquía ¿Dónde? Es la cuñadita de Antioquía Y bueno, el menú está chiquito Pero bueno, vamos a ver qué tal está Y acá nos vamos a dar una vuelta Tenemos unos amigos que les quiero presentar Él se llama Mateo 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 ¿Y dónde está el Luigi? Por ahí está el Luigi Voy a poner un caption de dónde está el Luigi Porque está acá A ver, yo he pedido arroz con pato Como que el pato no se ve tan grande La verdad Parece, no sé qué es eso ¿Qué parte del pato? ¿Qué parte del pato es esa? Pero el arroz se ve bien Y hay cebollita El arroz con pato es a 27 soles Y recuerden que no incluye IGB Y bueno, aquí tenemos bistec A lo pobre que la verdad se ve un montón Tiene plátano, huevo, carne Papas Arrush Y ensalada Bueno gente, estamos yendo al mirador Y hemos encontrado un restaurante aquí Los Encantos del Valle También se ve súper bien Así que les recomiendo Suban un poquito en camino al mirador Hay algunos avisos en cada esquina Para que vayas al museo Al mirador Estamos yendo al mirador Vamos a ver si llegamos Estamos un poquito alto No mucho, ¿no? ¿A cuántos metros estaremos de acá? No sé Pero vamos a ver qué tal está Antioquí Bueno Nos equivocamos No era por acá No sé realmente por dónde es ¿Por dónde es? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, no es por acá Es por la altura de la posta médica Vamos a ver si llegamos Bueno gente Todos en la plaza van a ver unos avisos Que el mirador te haces a esta dirección Pero nadie te avisa Que aquí tienes que ir a la derecha Entonces esta es la posta médica Apenas la terminé Vamos Aquí podemos ver como que toda la vegetación Aunque el día está bien, bien tranquilo Y todo regulado No tengo ganado más o menos Pero vamos con 10 minutos de la plaza Están lejos Pero todo es como tierra Por si acaso Así que si van a venir con tacos O zapatillas blancas Como que no Bueno gente Acabamos y ahora estamos cansados Es un poquito Largo el camino Vamos a conocer un poquito La plaza y los alrededores Hemos visto un par de restaurantes más Así que pues Les recomiendo dar una vuelta A ver qué encuentran Y pues la verdad Hay un montón de lugares De donde venden helados Hasta helados de palta Así que Vamos a probar algunos Y los contamos Y bueno gente Estamos yendo a la otra atracción De Antioquía Acá tenemos un Como un pequeño parque Donde hay como un monumento De varios animales Tenemos un cóndor Me parece que saca unas llamas acá Vamos a tomar unas fotos Y visitar un roto Antioquía Aquí en la plaza Tenemos una oficina De información turística Súper importante Porque necesitan Avivar más cositas Lo que me hago cuenta Es que hay bastantes grupos De tours que vienen Porque al entrar Hay un montón montón De buses Y minivans Así que bueno Ahorita el día está tranquilo Pero por si otro día Hay más Bien gente Hay bastantes sitios De artesanías Antioquía 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 Bueno gente Compramos un enlaíto Artesanal En la tienda de La Placita Este es uno de Manco Que van a cuidar Vamos a ver Que tal están Hay un montón De puestos de lavado No sé que el argumento que pidieron Bueno gente Esta fue nuestra visita Full day Antioquía Más o menos Son las 5 La tarde Ya nos vamos Después de un día Súper súper relajado Tranquilo No había mucha gente La verdad Cuando vinimos Había un montón de buses Pero la verdad No vimos a la gente Pero bueno Si bien Hay dos formas de llegar En tu transporte privado O público La verdad Es que la carretera Está destrozada Así que si bien Vas a sufrir un poco De movimiento Porque en tu auto propio Puedes ir graduando No sé Acá manejan Ustedes saben que manejan Como locos Así que van a sufrir eso Más o menos Es una hora y media Parece que nunca llegamos Pero por fin llegamos Y bueno Como saben Acá ahorita Ahorita Ya es temporada de lluvias En la sierra Ya estamos más cerca Para la sierra Entonces el día No está tan soleado Pero es que tampoco Tampoco es como Lloviendo No hay No está lloviendo Por lo menos hoy día Pero sí está un poco nublado Igual les recomiendo Que traigan como un cortaviento Para la tarde Porque lo vas a necesitar Y puedes traer también Bloqueador Otra cosa es que también Hay unos mosquitos Porque me han picado Así que pueden traer Un repelente Por si agaso Traigan efectivo Recuerden que acá No hay cajeros Y los restaurantes Muchos no aceptan tarjeta Es muy buena idea Traer efectivo Y bueno gente Si te gustó este video No te olvides Darle like al video Suscribirte Y comentar en los videos En los comentarios Comenten en los comentarios Que próximo destino Del país O del mundo Que gustaría que visite Para que se lo encuentren De la manera chévia Obviamente Es súper fácil No te olvides De seguirme en cuenta De Instagram Tiktok Y nos vemos En una próxima aventura Chau gente